Noche de Goodfellas, punto 2, ahora si ya se reunieron casi todos, vamos a hacer un recorrido de todos los carros y todo eso Vamos a ver los motores, están super tuneados, super cargador, turbo, todo el pedo rápido y furioso, ya están originales pero están bonitos, vamos a pasar a verlos Raya de lobo, aquí ya me van a dar una franjita para un lado para... ¿Pero es lo? Esta venta Sion 2.4 con sus... ¿Cómo se me hace manes? Aliento, verga El filtro al aire, güey Con sus tubos cromados para que se vea bien perrón y... ¡Wow! Tiene muchas de esas cosas curvadas y cromadas saliendo por todos lados y... Con una tapita roja A la verga, ¿qué es eso? ¡Eh, niña, güey! ¡No mames! ¡Eh, ahora, güey! Estamos haciendo un pequeño maratón de antes y después de los motores Y aquí puro tuning ¿Tuning traga? Puro tuning trague ¡Eh! ¡Puro tuning poni! ¡Vamos malacabama! ¡Vamos malacabama! ¡Vamos malacabama! ¡Esta mierda no es para eso! ¡Este vato, güey! ¡Ese sí es para ese, güey! Al rato y que no prenda el carro, güey No voy a... La pila que se... Te voy a te lo regalar Que se circuite la pila, güey Son cables para ahí de este vato ¡Super cargador! ¡Quinientos caballos de fuerza! ¡Dios! ¡Está madre en el dinamómetro! ¡El poni! ¡Quinientos ponis de fuerza! ¡Quinientos veintitantos, más o menos! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¿Estamos haciendo osmares? Muy nuevos sistemas de sonido Todo el pedo Es pedo que me escuchen Es de la patria pero... No hay pedo, todo bien. Madre, esta ponte hace el que tira lumbre, pero le quitaste lo que tira lumbre, güey. Le sacaron el tanque de nitro ahí. Es una máquina increíble. Es el mío Honda VTEC Turbo 700 caballos de fuerza. Limpiado por la mano de un poni. Es porque me gusta. Hace una semana lo limpié y ya está todo jodido. Lo malo de vivir en Polón, me queda de mano, valiendo ver. No había visto un cofre Rastafari. Entre nosotros un Honda SI. Motor Cap 20. Muy bonito. Esto. Ya van a salir, vamos a hacer una toma como que vamos saliendo y todo el pedo. Va a quedar bien. No hay problema. 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 bien 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 dejaron solo moliendo verga pero pues me hicieron que me iban a esperar a la verga, a mi voy para allá yo me asco, mal estacionado a la verga la verdad no estoy teniendo aquí, nada más que parar, me dijeron que me iban a esperar estamos echando desmadres, escucha de todo, escucha el sonido de ese, escucha el sonido de ese hola verga, troqueando, troqueando desmadres, escucha un desmadres dios plan, si yo vine con este wey pero ya se fue a donde vas wey ya me saque de onda que pedo nada más falta que, la policia, la policia veo que estos vatos estan bien locos a la verga se pueden hacer un desmadre pero esta bien chilo el cotorreo, llegas del poblado y te quieren meter al grupo good pedo estos lleganle esta que es un desmadre mierda banda, acabo de ver un choque enfrente de mi como que de los mismos no se si uno hizo alto para agarrar un tope y el otro pues pa, ya se verano pero a lo que alcance a ver pues no paso nada todo bien trato le cuento detalles estos vatos andan bien locos a la verga pero que ando con ellos yo, topecito bien tuviera vino esta grabando y pa, veo el putazo que se dio porque la gente si estuvo bueno al parecer, aquí concluyo, ya valio les dije, la policia si se presento la verdad no se, llegamos a una casa y de repente pues llegaron están regañando un vato y pues no, no se que onda ya no tenemos negocio ahí ya 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 why they like me so bitch, you talk too much I'm movin' to snow tell me what's the rush you don't know me well I belong in hell all the shit I did I'm a troubled kid you can't break my coal you can't break my old bitches getting knocked out Niggas catchin' clips like movies Old bitch tryna pop up Lil bitch, you can't fool me Red reds look like hot sauce Baby, you should wanna come to me Married bitch in my iPhone Cause these lil thots in the nudie Got them tees gettin' boxed up Like a motherfuckin' pair of soupies Give me head, bitch ducked up She got purple hair like Uzi Smuggle shit, tryna double shit Put the boot bags in the Gucci Suck it, fuck, I ain't fallin' love Baby, don't start no rumors Fuckin' like me so Bitch, you talk too much I'm movin' to slow Tell me what's the rush You don't know me well I belong in hell All the shit I did I'm a troubled kid You can't break my code You can't break my code You can't break my code You can't break my code, yeah You can't break my code You can't break my code You can't break my code You can't break my code, yeah Yeah, yeah T.O. trying to re-up on everything Cause we need it T.O. trying to re-up on everything Mi gente Adiós